La Guardia Civil, en el marco de la Operación Lejano Oriente, ha detenido a seis personas de nacionalidades marroquí, argelina y palestina como autores de tres delitos de robo con violencia e intimidación. Además, los agentes también han detenido a otras tres personas, dos de ellas españolas y una tercera marroquí, por haber comprado efectos procedentes de estos robos. Los detenidos abordaban a sus víctimas por la espalda cuando bajaban del vehículo y se dirigían a su domicilio empleando gran violencia. La investigación se inició tras producirse dos hurtos en domicilios de una zona residencial de la localidad toledana de Yescas. Los agentes comprobaron que el perfil de las víctimas eran mujeres procedentes de China, que conducían vehículos de alta gama y tenían complexión pequeña. La investigación se inició tras pronostipo delincilios de la humanidad to哇h kinds de Gracias por ver el video.